Me gusta mucho la idea del director técnico y el objetivo es pelear arriba y tratar de conseguir un torneo internacional. Un equipo como lo dije anteriormente muy bien estructurado, es un equipo que está condenado por muy buenos innovadores, tiene un ámbito técnico, yo creo que eso me motivó mucho para estar hoy en día acá, se me viene aportando un minuto de arena, me viene aportando poco a poco, el propio hablaba mucho conmigo, estaba dando mucha confianza, ya tuve la oportunidad de debutar.